Hacerse rico comienza con la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado. La riqueza comienza en la mente, pero la acción es la clave. Acción y perseverancia. El camino del crecimiento nunca es fácil. No esperes que cada paso sea suave y sin obstáculos. Habrá pruebas que desafiarán tus límites, momentos en los que te sentirás abrumado por la incertidumbre y la dificultad. Es natural querer rendirse en esos momentos, dejar de luchar y volver a la comodidad de lo conocido. Sin embargo, el verdadero crecimiento no se encuentra en la facilidad, sino en la superación de los desafíos. Para mejorar tu vida necesitas fortalecer tu tolerancia, esa capacidad de resistir y perseverar, incluso cuando todo parece estar en contra tuya. Es necesario aceptar que el precio del crecimiento es enfrentar las pruebas difíciles, aprender de ellas y seguir adelante con determinación y coraje. Cada obstáculo superado te hace más fuerte, más sabio y más preparado para los desafíos futuros. Cada momento de resistencia te acerca un paso más a tus metas y sueños más profundos. Recuerda, el verdadero progreso no viene de evitar las dificultades, sino de abrazarlas como oportunidades de crecimiento y transformación. Ciertamente habrán días donde no querrás dar tu 100% y también estará bien. Da un 80, 50, incluso un 30%, pero hazlo cada día, día tras día. Atrévete a ser audaz. Atrévete a correr riesgos. Atrévete a cometer errores. Atrévete a aprender de ellos. Nunca dejes que el miedo te detenga. Las personas que carecen de fortaleza interna a menudo se convierten en víctimas de quienes tienen autodisciplina. ¿Es usted el próximo multimillonario? Solo una persona puede responder esa pregunta. Usted. Con el equipo correcto, el líder correcto y un producto innovador y atrevido, todo es posible. La tecnología está a su disposición o a punto de ser desarrollada pronto. Justo después de que supe que era posible lograr mi meta de ganar mi primer millón, comencé a pensar en fijar la siguiente meta. Yo sabía que podía seguir adelante y ganar 10 millones de dólares haciendo las cosas de la misma manera. Sin embargo, mil millones de dólares requieren nuevas habilidades y toda una nueva forma de pensar. Esa es la razón por la que fijé la meta a pesar de que seguí enfrentándome con muchas dudas sobre mí mismo. Una vez que tuve el valor para fijar la meta, comencé a aprender cómo lo lograron otras personas. Si no la hubiera fijado, no podría considerarla como una posibilidad remota y no hubiera buscado libros y artículos sobre la manera en que muchas personas la están logrando. Hace muchos años, cuando estaba en problemas de deuda, pensé que convertirme en multimillonario era imposible. Por esa razón, en retrospectiva, no creo realmente que lograr la meta sea tan importante como escribirla y tratar de obtenerla. Una vez que estuve comprometido con la meta, mi mente pareció encontrar las maneras en que podía ser posible. Si hubiera dicho que la meta de convertirme en millonario era imposible, creo que entonces habría sido imposible lograrlo. Después de fijar la meta de convertirme en multimillonario, me asaltaron las dudas sobre mí mismo. Sin embargo, mi mente comenzó a mostrarme las maneras en que era posible. Conforme me enfoqué en la meta, seguí considerando la manera en que podía ser posible convertirme en multimillonario. Frecuentemente me repetía, si piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, no puedes. En cualquier caso, estás en lo correcto. No sé quién es el autor de esa frase, pero agradezco a esa persona por haberlo pensado. ¿Por qué es posible ser multimillonario? Una vez que fijé mi meta de convertirme en multimillonario, comencé a encontrar las razones por las que usted puede convertirse en multimillonario hoy en día, más fácil que nunca antes. Esas razones son... 1. Con solo una línea telefónica, Internet está creando un mundo de clientes a disposición de la mayoría de nosotros. 2. Internet está creando más negocios más allá de Internet. De la misma forma que Henry Ford creó más negocios como consecuencia de la producción en masa de automóviles, el Internet magnificará ese efecto. 3. Internet ha abierto la posibilidad de que 6.000 millones de personas puedan convertirse en Henry Ford o Bill Gates. 3. En el pasado, los ricos y poderosos controlaban los medios de comunicación. Con los cambios tecnológicos que todavía se producirán, Internet es casi como si cada uno de nosotros tuviera el poder de ser dueño de sus propias estaciones de radio y televisión. 4. Los nuevos inventos engendran nuevos inventos. Una explosión de nueva tecnología hará que otras áreas de nuestra vida sean mejores. Cada nuevo cambio tecnológico permitirá que más personas desarrollen productos innovadores. Hola, mi nombre es Alda Tuirán y hago este tipo de videos para personas como tú. Personas que quieren progresar, que quieren más y obtienes ese impulso rodeándote de los mejores. Hoy aprenderemos de los mejores para mi concepto, Robert Kiyosaki. Sé que si estás aquí es porque sabes que tienes un potencial enorme. Por eso tengo un regalo muy especial para ti el día de hoy. En la descripción de este video está el enlace directo para que vayas a un taller que hemos creado junto a la Academia de Beatmaster. El paso a paso de la estrategia que nos ha funcionado por años para generar dinero por Internet. Ya lo sabes, absolutamente gratis. Te recomiendo que vayas al enlace y disfrutes de lo que tenemos preparado para ti. Y ahora sí, disfruta el contenido. 5. Conforme más personas se vuelvan más prósperas, querrán invertir cada vez más dinero en nuevos negocios que comienzan. No solo para ayudar a los nuevos negocios, sino también para compartir las utilidades. Hoy en día es difícil para la mayoría de la gente comprender la realidad de que existen literalmente decenas de miles de millones de dólares en busca de compañías innovadoras en las cuales invertir cada año. 6. No se necesita tener alta tecnología para ser un producto nuevo. 7. Starbucks hizo que mucha gente se volviera rica con solo una taza de café y McDonald's se convirtió en el principal propietario de bienes raíces con solo una hamburguesa y unas papas fritas. 7. La palabra clave es efímero. En mi opinión, esa palabra es una de las más importantes para quien desea volverse rico o súper rico. 8. El diccionario Webster define la palabra como aquello que dura solo un día o que dura un breve periodo de tiempo. Uno de mis maestros, el Dr. R. Buckminster Fuller, con frecuencia utilizaba la palabra efimerización. Yo comprendí que la utilizaba en el contexto de la capacidad de hacer mucho más con mucho menos. El Dr. Fuller decía que los seres humanos somos capaces de proporcionar cada vez más riqueza a cada vez más personas, utilizando cada vez menos. En otras palabras, con todos esos nuevos inventos tecnológicos que en realidad utilizan muy pocas materias primas, cada uno de nosotros puede ganar ahora mucho dinero en poco tiempo y con poco esfuerzo. En el lado opuesto de lo efímero, las personas que ganarán cada vez menos en el futuro son aquellas que utilicen más materia prima y trabajen más duro físicamente en el proceso de ganar su dinero. En otras palabras, el futuro financiero pertenece a quienes hacen más con el menor esfuerzo. Particularmente, ¿cuál es mi plan para volverme multimillonario? La respuesta se encuentra en la palabra efímero. Para convertirme en multimillonario, necesito proporcionar mucho a muchos a cambio de poco. Necesito encontrar un área de negocios que hoy en día sea obesa e ineficiente. Un área donde la gente esté insatisfecha con el sistema actual y cuyos productos necesiten ser mejorados. La industria en que tengo la mejor oportunidad es la industria más grande de todas. La educación. Si se detiene un momento a pensar acerca de todo el dinero que se gasta en educación y capacitación, quedará impresionado. Esto va más allá de contar el dinero destinado a las escuelas públicas, las universidades, etc. Cuando considera la cantidad de educación relacionada con los negocios, las fuerzas armadas, los hogares y los seminarios profesionales, la cantidad es la más grande de todas. Sin embargo, la educación es una industria que ha permanecido anclada en el pasado. La educación como la conocemos es obsoleta, cara y está lista para el cambio. Percibo que existe una gran necesidad en el área de la administración de dinero, los negocios y la inversión, temas que no se enseñan en la escuela. Pronostico que en los próximos años se producirá un importante crack en el mercado de valores y saldrá a la luz la triste realidad de que muchas personas no tendrán suficiente dinero para su retiro y su vejez. Sospecho que dentro de unos 10 años habrá un clamor tremendo en cerca de 10 años por más educación financiera relevante. Recientemente, el gobierno federal permitió que el pueblo estadounidense supiera que no debe contar solamente con la seguridad social o los servicios médicos públicos cuando se retiren. Desafortunadamente, la advertencia ha llegado demasiado tarde para millones de personas, especialmente debido a que el sistema escolar nunca les enseñó cómo manejar su dinero. Sharon, Kim y yo intentamos proporcionarle esa educación, tanto con nuestros productos actuales como por Internet, por un costo mucho más bajo que el del actual sistema escolar. Una vez que tengamos esos programas educativos listos para ser ofrecidos por medio de Internet, nos convertiremos en una compañía de tecnología e Internet, más que una compañía especializada en publicaciones como ocurre actualmente. Una vez que podamos entregar nuestros productos en esa manera efímera, el valor y los factores de multiplicación del valor de nuestra compañía subirán porque seremos capaces de entregar un mejor producto a nuestro mercado internacional, de una manera más conveniente y por mucho menos dinero. En otras palabras, seremos capaces de hacer más con menos, lo cual es la clave para ser muy ricos. Así que, ¿alguna vez me convertiré en multimillonario? No lo sé. Yo sigo avanzando en pos de esa meta. ¿Cómo lo haré en caso de lograrlo? Tampoco lo sé. Todavía debo averiguarlo. Pero sé lo siguiente. Durante años me quejé de que la escuela nunca me enseñó nada acerca del dinero, los negocios o de la manera de volverme rico. A menudo me preguntaba por qué no enseñaban temas que yo podría utilizar una vez que abandonara la escuela en vez de enseñarme temas que yo nunca utilizaría. Entonces un día, alguien me dijo, Deje de quejarse y haga algo al respecto. Y lo estoy haciendo actualmente. Pensé que si estaba tan descontento por haber aprendido mucho acerca de dinero, negocios y de la manera de volverme rico, probablemente otras personas tenían la misma queja. En conclusión, Kim, Sharon y yo no queremos competir con el sistema escolar. El actual sistema escolar ha sido diseñado para enseñar a las personas a ser empleados o profesionistas. Nosotros podemos vender nuestros productos efímeros a quienes desean lo que ofrecemos, que es educación para quienes desean ser empresarios y poseer sus propios negocios o invertir en los negocios, en vez de trabajar en el de alguien más. Ese es nuestro mercado objetivo y consideramos que Internet es el sistema perfecto para alcanzarlo sin tener que hacerlo por medio del anticuado sistema escolar. Ese es nuestro plan. Solo el tiempo dirá si los tres alcanzaremos nuestra meta. Palabras más palabras menos. Hacerse rico comienza con la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado. Descubre en dónde te encuentras, hacia dónde te diriges y elabora un plan para llegar allí. Hacerse rico no solo se trata de acumular riqueza material, sino también de cultivar una mentalidad que te permita alcanzar la prosperidad y el éxito financiero. La mentalidad adecuada es el primer paso hacia la riqueza, ya que influye en tus pensamientos, acciones y decisiones relacionadas con el dinero. Una mentalidad adecuada implica creer en tu capacidad para generar riqueza, tener una actitud positiva hacia el dinero y la abundancia, y estar dispuesto a asumir riesgos calculados para alcanzar tus objetivos financieros. Además, implica la capacidad de aprender de los errores, adaptarse a los cambios del mercado y mantener una visión a largo plazo en lugar de buscar ganancias rápidas. Las palabras que utilizas también juegan un papel crucial en tu viaje hacia la riqueza. Debes ser consciente de cómo te comunicas sobre el dinero y la prosperidad. Evita las afirmaciones negativas o limitantes y, en su lugar, utiliza un lenguaje positivo y afirmativo que refuerce tu creencia en tu capacidad para alcanzar el éxito financiero. Por ejemplo, en lugar de decir, no puedo permitirme eso, podrías decir, estoy trabajando para alcanzar esa meta financiera. Por último, pero no menos importante, necesitas un plan adecuado para alcanzar la riqueza. Esto implica establecer metas financieras claras, desarrollar un presupuesto que te ayude a gestionar tus ingresos y gastos de manera efectiva y crear estrategias de inversión y crecimiento de patrimonio que te ayuden a aumentar tu riqueza a lo largo del tiempo. Hacerse rico comienza con la mentalidad adecuada, que implica creer en ti mismo y en tu capacidad para generar riqueza, utilizar palabras positivas y afirmativas que refuercen esa creencia y desarrollar un plan sólido que te guíe hacia tus objetivos financieros. Con la combinación correcta de estos elementos, estarás en el camino hacia la realización de tus sueños de prosperidad y éxito financiero. Si verdaderamente quiere alcanzar la libertad financiera, trasladarse del lado izquierdo al derecho del cuadrante de cash flow y quedarse allí, es hora de que analice detenidamente el orden que le da a sus metas a largo plazo. Saber lo que uno valora más le ahorrará muchas decisiones angustiosas y noches de insomnio más adelante. Una buena manera de comenzar es escribir lo que percibe como los pros y contras de cada posible meta. Dependiendo de cómo se comparen los pros y los contras, es posible que termine ordenando nuevamente sus metas. Este puede ser un ejercicio invaluable, ya que sugiere posibilidades que quizás no se había imaginado anteriormente. No existe nada más trágico que ver a las personas que se han subestimado respecto de las cosas que podían lograr en sus vidas. Me enseñó el padre rico. Intentan vivir austeramente, hacen grandes economías y piensan que son financieramente inteligentes. En realidad, se están limitando. La mayoría de las personas se pasan la vida recluidas en la ignorancia financiera. Se nota en sus rostros y en sus actitudes a medida que envejecen. Comienzan a parecer leones salvajes enjaulados que andan de un lado a otro mientras reflexionan una y otra vez sobre la vida que alguna vez conocieron. ¿Cómo puede escapar de este destino? Comience elaborando una serie de planes financieros personalizados, uno para la seguridad, otro para la comodidad y un tercero para la riqueza. Los planes cuidadosamente elaborados le proporcionarán una idea más clara de las posibilidades futuras. Es posible que se sienta motivado a lograr no solo seguridad, sino también comodidad, lo cual expandiría sus horizontes o incluso hasta lograr volverse rico, lo que le abriría sus horizontes de manera ilimitada. Es posible que no tenga la suficiente conocimiento financiero como para elaborar planes detallados. Eso está bien. No tiene que ser perfecto, sino obtener una idea general de las posibilidades que, de otra manera, posiblemente no consideraría. Si cuenta con un instructor o mentor, él o ella pueden ayudarlo a elaborar un borrador para sus planes. Esto es lo que debe hacer. Redacte un plan financiero para lograr seguridad de por vida. ¿Qué significa la seguridad para usted en lo personal? ¿No tener noches de insomnio o estar de mejor humor la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que debe hacer para alcanzar su idea de seguridad? Si ha decidido que su primera prioridad es volverse rico, este paso podría parecer mecánico o aburrido. Cuando planifica para alcanzar la seguridad, está planificando para un mundo lleno de frases del tipo no es suficiente. Uno de los puntos de este paso es lograr la motivación necesaria para ir más allá de las metas que solo limitarán su potencial. Redacte un plan financiero para lograr comodidad de por vida. ¿Qué significa la comodidad para usted? ¿Una casa grande y dos automóviles? ¿Una casa, una cabaña para vacacionar y tres automóviles? ¿Qué puede hacer para lograr el nivel de comodidad que desea? Obviamente, este plan será un poco más audaz que el primero. Y será menos aburrido porque, cuando planifica para un mundo lleno de frases del tipo es suficiente, tiene más posibilidades abiertas. Su desafío será elegir. Redacte un plan financiero para volverse rico. Este será el plan más audaz y emocionante porque ahora está previendo un mundo lleno de frases del tipo más que suficiente. Se enfrentará a innumerables opciones, ya que, si bien es posible que no sea consciente de ello aún, las oportunidades de hacer dinero están alrededor suyo. Tal como en el caso del plan anterior, su desafío será hacerle frente a la gran cantidad de oportunidades. No querrá deambular por la vida como un niño en una tienda de dulces, tan distraído por todas las opciones que nunca hace una elección. Analice este plan detenidamente y a conciencia. El punto del ejercicio es mostrarle que tiene opciones, más de las que alguna vez imaginó y que necesita tomar decisiones sobre dichas opciones. Demasiadas personas pasan de un trabajo a otro o de un negocio a otro sin llegar nunca a donde quieren estar financieramente. Deambulan por la vida sin un plan. Mientras tanto, su activo más preciado, el tiempo, se reduce más y más. Esto no necesariamente tiene que sucederle a usted. La filosofía de un empresario Convertirme en empresario comenzó con un cambio de filosofía. El día en que dejé la corporación Xerox en Puerto Rico, mi filosofía cambió. Pasó de ser la de mi padre pobre a la de mi padre rico. El cambio lucía de la siguiente manera. 1. De un deseo de seguridad a un deseo de libertad. 2. De un deseo de tener un sueldo al deseo de tener mayor riqueza. 3. De ver valor en la dependencia a ver valor en la independencia. 4. Hacer mis propias reglas en lugar de obedecer las de alguien más. 5. Un deseo de dar órdenes en lugar de recibirlas. 6. Una disposición de ser plenamente responsable en lugar de decir No es mi trabajo. 7. Determinar la cultura de una empresa en vez de tratar de encajar en la cultura empresarial de alguien más. 8. Marcar una diferencia en este mundo y no quejarme por los problemas del mismo. 9. Saber cómo encontrar un problema y convertirlo en una oportunidad de negocios. 10. Elegir ser empresario en vez de empleado. En mi opinión, la mayor diferencia entre un empresario y un empleado se encuentra en la distancia que hay entre el deseo de seguridad y el deseo de libertad. 11. Mi padre rico decía Si te conviertes en un empresario exitoso, llegarás a conocer una libertad que muy pocas personas lograrán conocer. 12. No es simplemente cuestión de tener mucho dinero o tiempo libre. 13. Es la libertad del miedo al miedo mismo. 14. ¿Libertad del miedo al miedo mismo? 14. Pregunté. 15. Asintiendo continuó Cuando miras bajo la cubierta de la palabra seguridad, encuentras miedo escondido ahí. 15. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas dicen «obtén una buena educación». 16. No es por amor al estudio o al conocimiento, es por miedo. 17. El miedo a que no consigas un buen trabajo o seas capaz de ganar dinero. 18. Analiza la forma en que un maestro motiva a sus estudiantes en la escuela es una motivación por miedo. 18. Dicen, si no estudias, vas a reprobar. 19. Así que motivan a los estudiantes a estudiar por el miedo a reprobar. 20. Cuando el estudiante se gradúa y consigue un empleo, una vez más, la motivación es el miedo a fracasar. 21. Los empleadores dicen verbal o no verbalmente. 21. Si no haces tu trabajo, serás despedido. 22. El empleado trabaja más duro por miedo, 22. El miedo a no llevar comida a la mesa, 23. El miedo a no tener dinero para hacer los pagos de la hipoteca. 23. La razón por la que la gente anhela seguridad es el miedo. 24. El problema con la seguridad es que no cura el miedo. 25. Simplemente arroja una cobija sobre el miedo. 25. Pero el miedo siempre está ahí, 26. Como el coco riéndose entre dientes debajo de la cama. 26. Como en esa época estaba en la preparatoria, 27. Realmente podía identificarme con la idea de estudiar por miedo. 27. En la escuela solo estudio por miedo a fracasar. 28. No estudio porque quiera aprender. 29. Temo tanto fracasar que estudio materias que sé que nunca usaré. 29. Entonces, mi padre rico dijo, 30. Estudiar por seguridad no es lo mismo que estudiar por tu libertad. 30. La gente que estudia por libertad estudia diferentes materias que la gente que estudia por seguridad. 30. ¿Por qué no ofrecen una elección de estudio en la escuela? Pregunté. 31. No sé, dijo mi padre rico. 31. El problema con estudiar por seguridad es que el miedo siempre está ahí. 31. Y si el miedo siempre está ahí, entonces rara. 32. Vez te sientes seguro. 33. Así que compras más seguros y piensas en formas para protegerte. 34. Siempre te preocupas en silencio. 34. Aun si finges que eres exitoso y no tienes nada de qué preocuparte. 35. Lo peor de vivir una vida de seguridad es que a menudo llevas dos vidas. 35. La vida que vives y la vida no vivida que sabes que podrías estar viviendo. 36. Esos son algunos de los problemas de estudiar por seguridad. 36. El mayor problema de todos es que el miedo sigue ahí. 37. Entonces, ¿convertirse en empresario significa que no tendrás ningún miedo? 36. Pregunté. 37. Por supuesto que no. 37. Sonrió padre rico. 38. Solo los tontos creen que no tienen miedo. 39. El miedo siempre está presente. 39. Cualquiera que diga que no tiene miedo está fuera de contacto con la realidad. 40. Lo que dije es, libertad del miedo al miedo. 41. En otras palabras, no tienes que temer al miedo. 41. No tienes que ser prisionero de las palabras. 42. El miedo no va a definir tu mundo, como lo hace con el mundo de muchas personas. 42. En vez de renunciar porque tu negocio se ha quedado sin dinero, porque temes no ser capaz de pagar tus cuentas, ser un verdadero empresario te dará el valor de avanzar, pensar con claridad, estudiar, leer, hablar con gente nueva, tener nuevas ideas y nuevas acciones. 43. El deseo de libertad puede darte el valor de operar durante años sin necesitar un empleo seguro ni un sueldo. 44. Ese es el tipo de libertad de la que hablo. Es la libertad del miedo al miedo. 45. Todos tenemos miedo. La diferencia es si el miedo nos hace buscar seguridad o buscar libertad. 45. Un empleado buscará seguridad. Un empresario buscará libertad. 45. Entonces, si la seguridad es el resultado del miedo, ¿cuál es la fuerza motora detrás de la libertad? Pregunté. 46. Coraje, sonrió Padre Rico. La palabra coraje viene del francés cœur, corazón. 47. Hizo una pausa durante un momento y terminó su conversación diciendo, 48. Tu respuesta para elegir ser un empresario o un empleado se encuentra en tu corazón. 47. En mi caso, elegí ser empresario para ser libre. Para mí, la libertad es más importante que la vida misma. 48. El que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje por ti. 49. Decía John D. Rockefeller. Cuando intercambias tiempo por dinero, tus ingresos están limitados por las horas del día y tu capacidad física para trabajar. 49. Son dos variables finitas. La fórmula más poderosa es lograr que tu dinero genere más dinero mientras tú haces otras cosas. 49. Rockefeller captó esta idea intuitivamente desde pequeño. Con solo 10 años, vendía caramelos nueces y gemas entre sus vecinos generando sus primeras ganancias. 49. No te levantes para trabajar. 50. Levántate para buscar formas de apalancamiento. Esa es la clave. Inicia con la mentalidad correcta. 50. Cuando era joven, mi padre pobre a menudo decía, ve a la escuela, saca buenas calificaciones para que puedas encontrar un buen trabajo con beneficios. 50. Me animaba a convertirme en empleado. Mi padre rico a menudo decía, aprende a crear tu propio negocio, contrata gente capaz y buena. 51. Me animaba a convertirme en empresario. Un día le pregunté a mi padre rico cuál era la diferencia entre un empleado y un empresario. 52. Su respuesta fue, los empleados buscan un empleo luego de que un negocio está construido. El trabajo de un empresario comienza antes de que exista un negocio. 53. Mi padre pobre trabajó duro toda su vida. Fue al colegio porque le dijeron que lo hiciera. Consiguió un trabajo porque le enseñaron que eso era lo que tenía que hacer. 54. Trabajó duro porque supuso que eso era lo que tenía que hacer. 54. Sin embargo, tuvo problemas financieros toda su vida y, a menudo, era infeliz. 55. Cuando hablaba de trabajo duro, a mi padre rico le gustaba usar una historia de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain como ejemplo. 55. En la historia, Tom engaña a los niños de su vecindario con un trabajo. El trabajo en cuestión es pintar una cerca y hace que parezca tan divertido 56. Que todos los otros niños le ofrecen pagarle para hacer ellos el trabajo. Mi padre rico solía decir, en lugar de trabajar duro, es mejor trabajar inteligentemente. 56. El trabajo inteligente consiste en lograr que otros no solo laboren para ti, sino que también quieran esforzarse en ello. 57. El trabajo inteligente lleva a que el dinero trabaje por ti y no al revés. 57. El objetivo de llegar a ser financieramente independiente no es dejar de trabajar, sino cambiar nuestros esfuerzos del trabajo que no nos gusta, por el que sí. 58. La mayoría de las personas sobrelleva duramente la semana hasta que llega el viernes porque odian su trabajo. 59. Una vez que se termina el fin de semana, vuelven a sentirse miserables porque saben que tienen cinco días de trabajo por delante. 59. Todos lo sabemos. Probablemente la mayoría sienta eso. Es una mala forma de vivir, pero no es la única. Simplemente hemos estado condicionados a pensar que sí lo es. 59. Como la mayoría de los empresarios, trabajo casi las 24 horas del día los siete días de la semana. 60. Pero eso no me hace sentir mal. Y ciertamente no se siente como un trabajo. 60. Es más como un juego que me encanta. Es desafiante. Es divertido. Es gratificante. 61. Si eso te parece atractivo, el primer paso para llegar allí es reconocer el trabajo duro como el engaño que es. 62. Deja de trabajar duro para los demás y comienza a trabajar inteligentemente para ti. 63. Juega inteligente. 63. Nuestras calles están llenas de gente insatisfecha por hacer una y otra vez lo que le enseñaron en casa y en nuestras escuelas. 64. Véalo seguro. No cometas errores. Los errores son malos. Las personas que cometen demasiados errores son un fracaso. 64. Cuando yo hablo ante un grupo de personas, con frecuencia digo, 65. Hoy estoy aquí frente a ustedes porque he cometido más errores que la mayoría de ustedes y he perdido más dinero que casi todos los presentes. 65. En otras palabras, el precio de hacerse rico es estar dispuesto a cometer errores, a admitir que los ha cometido sin culparse o justificarse y a aprender de ellos. 65. Las personas que suelen tener menos éxito en la vida son aquellas que no están dispuestas a cometer errores o que no han aprendido de ellos, 65. Así que se levantan cada mañana y vuelven a cometer los mismos errores. 65. Hace varios años, mi padre rico dijo, 66. Algunas personas creen que Dios quiere que vivamos con frugalidad y que evitemos las tentaciones de las cosas buenas de la vida. 67. Existen otras personas que piensan que Dios creó esas cosas tan maravillosas para que las disfrutáramos. 67. Tú eliges en qué clase de Dios quieres creer. 68. Imagina por un momento que cada día tienes la oportunidad de ser un poco mejor que ayer. 69. ¿Qué pasaría si te comprometieras a mejorar solo un 1% en todos los aspectos de tu vida cada día? 69. A primera vista puede parecer insignificante, pero cuando acumulas esos pequeños progresos día tras día, el impacto a largo plazo es asombroso. 69. El poder de mejorar un 1% cada día radica en su simplicidad y consistencia. 69. No se trata de cambios drásticos o transformaciones instantáneas, sino de pequeños ajustes y mejoras continuas. 69. Puede ser aprender algo nuevo, practicar una habilidad, adoptar un hábito saludable o incluso simplemente hacer algo un poco mejor que la última vez. 70. Estos pequeños pasos suman y con el tiempo conducen a un crecimiento y desarrollo significativos. 71. El efecto compuesto. La belleza de este enfoque radica en el efecto compuesto. 71. Al igual que una inversión que crece con el tiempo gracias a los intereses compuestos, tu crecimiento personal también se multiplica día tras día. 71. Con el tiempo, esos pequeños incrementos diarios se acumulan y se magnifican, llevándote a niveles de mejora que nunca habrías imaginado posible. 71. El poder de la hora. No subestimes el poder del momento presente. 72. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para ser un poco más fuerte, más sabio, más habilidoso. 72. Enfócate en el presente. Haz lo mejor que puedas hoy y confía en que esos pequeños esfuerzos se traducirán en grandes logros a largo plazo. 73. Trabajar para mejorar un 1% cada día no es solo una estrategia. 73. Es un compromiso contigo mismo para crecer, evolucionar y vivir una vida mejor. 74. Actúa como tu propio motivador, celebra cada pequeño logro y recuerda que el viaje hacia la excelencia es un maratón, no una carrera de velocidad. 75. No te desanimes por los días difíciles. En su lugar, úsalos como oportunidades para aprender y crecer. 75. Así que, ¿estás listo para empezar a mejorar tu vida un 1% cada día? 75. El viaje hacia una versión mejor de ti mismo comienza ahora. 76. Pequeños pasos diarios hacia la mejora suman grandes resultados a lo largo del tiempo. 76. Continúa creciendo y alcanzarás lo inimaginable. 76. La mejora constante, por pequeña que sea, puede conducir a cambios significativos a lo largo del tiempo. 77. La célebre frase, somos lo que hacemos repetidamente. 77. La excelencia, pues, no es un acto, sino un hábito, nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la excelencia y cómo se construye a través de nuestras acciones diarias. 77. Nuestras acciones diarias, sean buenas o malas, moldean nuestra identidad y determinan nuestra trayectoria en la vida. 78. Cuando realizamos una acción de manera repetida, se convierte en un hábito, y estos hábitos forman la base de nuestro carácter y comportamiento. 79. La excelencia no es el resultado de un acto aislado de brillantez o talento innato, sino más bien el resultado de hábitos consistentes y positivos que practicamos día tras día. 79. Es la suma de pequeñas acciones realizadas con dedicación, disciplina y atención al detalle lo que nos lleva a alcanzar la excelencia en cualquier área de nuestra vida. 80. Nuestros hábitos no solo determinan nuestros logros, sino que también moldean nuestro carácter. 80. Adoptar hábitos de excelencia nos ayuda a cultivar cualidades como la perseverancia, la disciplina, la autodisciplina y la determinación, que son esenciales para alcanzar el éxito en cualquier ámbito. 81. Entender que la excelencia es un hábito nos libera de la presión de buscar actos grandiosos y nos invita a enfocarnos en la consistencia y la mejora continua. 81. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos por ser un poco mejores cada día, cultivando hábitos que nos acerquen a nuestros objetivos y nos ayuden a alcanzar nuestro máximo potencial. 81. Nuestras acciones repetidas definen quiénes somos y qué logramos en la vida. 82. Adoptar hábitos positivos y consistentes es el camino hacia la excelencia, no solo en términos de logros externos, 82. Sino también en el desarrollo de un carácter fuerte y resiliente. 83. Así que, ¿estás listo para convertir la excelencia en un hábito? 84. Recuerda, cada pequeña acción cuenta en el viaje hacia la mejor versión de ti mismo. 85. Es mejor un 1% cada día que querer dar saltos gigantescos de una sola vez. 85. Aprende. Actúa. Mejórate. La fórmula para cambiar tu vida. 85. En la búsqueda constante de mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar nuestros objetivos, hay tres acciones fundamentales que podemos adoptar. 85. Aprender, actuar y mejorar. 85. Estas tres acciones, llevadas a cabo con disciplina y constancia, tienen el poder de transformar nuestra vida en un corto periodo de tiempo. 85. Aprende. El primer paso para cualquier cambio significativo es la adquisición de conocimientos. 85. El aprendizaje no solo se limita a la educación formal o académica, sino que también abarca el aprendizaje continuo en diversos aspectos de la vida, como habilidades nuevas, conocimientos técnicos o incluso lecciones de vida. 85. La educación y el conocimiento son las bases sobre las que construimos nuestras acciones y decisiones. 85. Actúa. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Es la acción lo que realmente marca la diferencia. 86. Una vez que hemos aprendido algo nuevo, es vital ponerlo en práctica. La acción nos permite experimentar, cometer errores, aprender de ellos y ajustar nuestro enfoque. 86. Actuar nos acerca cada vez más a nuestros objetivos y nos proporciona el impulso necesario para seguir adelante. 86. Mejorate. El proceso de mejora continua es esencial para mantener el crecimiento personal y profesional. 87. Al revisar constantemente nuestras acciones y resultados, podemos identificar áreas de mejora y trabajar en ellas. 87. La autoreflexión, el feedback de los demás y la disposición para adaptarse y cambiar son clave para alcanzar nuestro máximo potencial. 87. Si adoptas estas tres acciones, aprender, actuar y mejorarte como un mantra diario y las practicas con disciplina, verás cómo tu vida comienza a cambiar en unos meses. 88. Imagina actuar como tu propio mentor, guiándote a través de este proceso de crecimiento y transformación. 89. No se trata de cambios drásticos o revolucionarios de la noche a la mañana, sino de pequeños pasos consistentes que, con el tiempo, conducen a resultados sorprendentes. 89. Así que, ¿por qué esperar? Empieza hoy mismo y sé el arquitecto de tu propio futuro. 89. La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho, un viaje de mil kilómetros comienza con un simple paso. 89. Me gustaría modificar esa afirmación ligeramente. En vez de eso, yo diría, un viaje de mil kilómetros comienza con un pequeño pasito. 89. Hago énfasis en esto porque he visto a demasiadas personas tratar de dar un gran salto adelante en vez de ir pasito a pasito. 89. Todos hemos visto gente que tienen muy mala condición física y que repentinamente deciden perder 10 kilogramos y ponerse en forma. 90. Comienzan con una dieta tremenda. Van al gimnasio por dos horas diarias y luego corren 10 kilómetros. 90. Eso quizá dure una semana. Ellos pierden unos cuantos kilogramos y luego el dolor, el aburrimiento y el hambre comienzan a causar estragos en su voluntad y su determinación. 90. A la tercera semana, sus viejos hábitos de comer demasiado, no hacer ejercicio y ver la televisión vuelven a apoderarse de ellos. 91. En vez de dar un gran salto adelante, yo recomiendo dar un pequeño pasito hacia adelante. 91. El éxito financiero de largo plazo no se mide por cuán grande es su zancada. 91. El éxito financiero de largo plazo se mide en el número de pasos, en qué dirección se mueve usted y en el número de años. 91. En realidad, esa es la fórmula para el éxito o el fracaso en cualquier empresa. 91. En lo que se refiere al dinero, he visto a muchas personas, incluyéndome, que tratan de hacer mucho con muy poco, y luego fracasan y se queman. 91. Es difícil dar un pequeño pasito hacia adelante cuando lo que necesita primero es una escalera para salir del hoyo financiero que usted mismo cavó. 91. Todos hemos escuchado el refrán, Roma no se construyó en un día. 91. El dicho que yo utilizo siempre que me siento abrumado por todo lo que tengo que aprender es, ¿cómo se come usted a un elefante? 91. La respuesta es, mordida a mordida. 91. Y esa es la manera en que le recomiendo que proceda si descubre que se siente incluso ligeramente abrumado por todo lo que usted podría tener que aprender con el fin de realizar el tránsito del lado de empleado pobre a inversionista o dueño de su propio negocio. 92. Por favor, sea amable consigo mismo y considere que la transición es más que solo un aprendizaje mental. El proceso también implica un aprendizaje emocional. 93. Después de que pueda usted dar pequeños pasitos durante seis meses a un año, usted estará listo para el siguiente refrán que es, usted tiene que aprender caminar antes de que pueda correr. 94. En otras palabras, usted va de dar pequeños pasitos a caminar y de allí a correr. Ese es el camino que yo recomiendo. 95. Si a usted no le gusta ese camino, entonces puede hacer lo que hacen millones de personas que quieren volverse ricas de la manera más fácil y rápida que consiste en comprar un boleto de lotería. 95. ¿Quién sabe? Podría ser su día de suerte. 95. Estamos entrando en una era de tremendos cambios y oportunidad. Para algunas personas serán los mejores tiempos y para otras serán los peores. 95. El presidente John Kennedy dijo, un gran cambio se aproxima. 95. Kennedy era un hombre que venía del lado inversionista del cuadrante y trató desesperadamente de mejorar las vidas de quienes estaban atrapados en cápsulas del tiempo. 95. Desafortunadamente, millones de personas todavía están en esas cápsulas del tiempo y siguen ideas en sus cabezas, que fueron transmitidas desde las eras del pasado. 95. Ideas como, ve a la escuela con el fin de que puedas conseguir un empleo seguro. 96. La educación es más importante que nunca, pero necesitamos enseñarle a la gente a pensar un poco más allá que tan solo para buscar un empleo seguro y esperar que la compañía o el gobierno cuiden de ellos una vez que su etapa laboral termine. 96. Esa es una idea de la era industrial. Y ya no estamos en ella. Nadie dijo que fuera justo, pero este no es un país justo. Somos un país libre. 97. Hay gente que trabaja más duro, que son más inteligentes, que están más motivados por el éxito, que tienen más talento o que están más deseosos de tener una buena vida que otros. 98. Somos libres para tratar de satisfacer esas ambiciones si tenemos la determinación. Sin embargo, cada vez que a alguien le va mejor, algunas personas dicen que es injusto. 98. Esas mismas personas piensan que sería justo si los ricos compartieran con los pobres. Bien, nadie dijo que fuera justo. Y mientras más tratamos de hacer que las cosas sean justas, menos libres somos. 98. La gente más exitosa explica el por qué un título universitario es inútil. 99. La universidad es una solución perfecta para muchos. Sin embargo, para otros puede que no sea una buena opción. 99. Para mí, no fue perfecto. Para uno de mis buenos amigos, la universidad tampoco encajaba bien. 99. Si actualmente estás en la universidad, no confíes en que el papel que recibirás al final te llevará lejos. Es tu propio compromiso y perseverancia lo que te llevará lejos. 99. Si eres un padre que está viendo este vídeo, transmite esta información, te lo agradecerá. 99. La universidad es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar conexiones de networking con compañeros de estudios y profesores, así como para crear experiencias que son extremadamente valiosas. 99. Quiero enfatizar que no es necesario ir a la mejor y más cara escuela para obtener la mejor educación o tener éxito. 99. Mi consejo es implicarse, hacerse amigo de la mayor cantidad de personas posible, ayudar a los demás y ser sincero consigo mismo. 99. Repito, este no es un vídeo diciendo que la universidad es inútil, sino que ponemos demasiado énfasis en un papel, pensando que un título nos va a catapultar a un gran éxito. 99. Aprovecha al máximo tu tiempo, sal y establece conexiones con otras personas y toma riesgos. 99. El día que en las universidades enseñen el cuadrante del flujo del dinero, en lugar del trinomio cuadrado perfecto, habrá más jóvenes prósperos, dice Robert Kiyosaki. 99. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu valiosa opinión y compartas este vídeo con tus amigos. 99. Bueno, muchas veces educación empresarial hoy, y lo veo todo el tiempo. 99. Los niños salen de la universidad, las mejores universidades Wharton, Harvard y Stanford y algunas de las grandes escuelas de negocios y saldrán y no tendrán experiencia práctica. Hay demasiados estudios de casos que no son prácticos. Ya sabes, les pedimos a los niños que tienen entre 16 y 18 años que hagan decisiones de deuda de 100.000 dólares cuando salen a universidad y no están preparados para eso. Ellos no saben en lo que se están metiendo, solo asumen, bien, voy a pagar 4 años de educación a 25.000 el semestre y cuando salga del otro lado, de alguna manera, podré pagarlo. Así no es como funciona la vida. No es necesario ni siquiera tener un título universitario. En absoluto. Estamos en la escuela secundaria. Quiero decir, si alguien se graduó de una gran universidad, eso puede ser una indicación de que serán capaces de grandes cosas. Pero no es necesariamente el caso. Ya sabes, si miras personas como Bill Gates o Larry Ellison, Steve Jobs, estos chicos no se graduaron de la universidad. Pero si tuviste la oportunidad de contratarlos, por supuesto que sería una buena idea. Creo que teniendo la flexibilidad para explorar muchas cosas diferentes que puedes hacer cuando estás en la universidad, una de las cosas increíbles de estar en la universidad es que puedes trabajar en todos estos pasatiempos y codifica muchas cosas y prueba muchas cosas diferentes. Es increíble la flexibilidad que creo que la mayoría de la gente da por hecho y una vez que decidas, bien, voy a comenzar una empresa y lo haré con otra persona, inmediatamente necesitas convencer a alguien más si quieres cambiar de opinión sobre algo y creo que las personas realmente subestiman el valor y la flexibilidad de las opciones. Creo que explorar lo que quieres hacer antes de cometer es realmente como la cosa clave y mantente flexible. Quiero decir, es realmente gracioso como, ya sabes, si piensas como lo que es educación, como si básicamente estuvieras descargando datos y algoritmos en tu cerebro, y es en realidad increíblemente malo en la educación convencional porque no debería ser como esta gran gira. Si alguien está de pie allí dando clases a personas y han hecho la misma conferencia 20 años seguidos y no están muy entusiasmados con eso. De hecho, creo que mucha gente lo aprende probablemente. No tiene sentido aprenderlos, porque es que nunca los usarán en el futuro porque los niños como los que acabamos de ir a la escuela están algo desconcertados sobre por qué están allí. En mi experiencia en los negocios hay muy poca diferencia. Si alguno entra a una educación empresarial de muy alto precio y lo que está disponible es mucho por mucho menos dinero, fui a la Universidad de Nebraska-Lincoln. Mi último año en la universidad fui a Wharton por un par de años. Antes de eso, aprendí igual en la Universidad de Nebraska, que en Wharton necesitas que te empujen en la dirección correcta, pero muchísimo autodidacta. No es necesario pagar 30 o 30 mil dólares al año para ir a escuela de renombre para obtener la educación en absoluto. Quiero decir, si vas a aprender contabilidad, sí vas. Es probablemente el más importante del curso que tomarías en el negocio. Si vas a aprender a contar, que aprendes en contabilidad absolutamente también y mi opinión va hacia ti y siempre voy a Harvard. Quiero decir que veo que apostaría a eso y así que no correría enormes cuentas y la educación. Es muy buena en entrenar a la gente para hacer lo mismo que hemos hecho una y otra vez. Y creo que siempre hay una pregunta, ¿cuál es la naturaleza de una buena educación? Sabes que puedes decir que es una inversión. Bueno, estamos invirtiendo en el futuro. Puedes decir que es un consumo. Bueno, como la universidad es una fiesta de cuatro años, usted sabe, creo que la mayoría de los padres y estudiantes piensan en ello realmente como una póliza de seguro, donde usted está comprando esto realmente, seguro cada vez más costoso. Para que los estudiantes no se caigan de las grietas realmente grandes en nuestra sociedad. Y deberíamos estar haciendo algunas grandes preguntas, ¿por qué el seguro, los costos, suben y suben? Yo realmente odiaba todo en la escuela generalmente. Ahora apuesto a que probablemente también sea porque no fui bueno en eso y algunas personas, como si tuviera una gran memoria representativa conceptual y una memoria memorable, así que si tengo una historia, podría decírtelo año por año, tipo de lo que sucedió. Dentro de una historia, dentro de un contexto. Pero si tuviera que entrar en sabes que aprender basado en la memoria es terrible, tengo una memoria terrible. Es lo peor. Y si nos criaron de manera diferente, solo imaginen las escuelas que todas las personas siempre dirá que todo el mundo comete errores. Todo el mundo tiene debilidades. La clave es realmente para que comprenda cuáles son sus errores y debilidades para que pueda aprender de ellos. Correcto. Creo que el castigo es un concepto terrible. El castigo significa que cometiste un error y que te están castigando. Creo que en lugar del castigo, cada vez que alguien comete un error. Deberías decir lo único que necesitas hacer. Para salir de su castigo, su primer pensamiento. ¿Qué tipo de error fue así si estoy en esta situación? Eso es como eso, otra vez. ¿Cómo lidiaría con eso de manera diferente para no cometer ese error? Porque estás enseñando a la gente a no cometer errores. ¿De dónde viene el aprendizaje? ¿En cometer errores? Fallar. Una y otra vez. Eso exactamente es lo que no enseñan en la escuela. Para ellos todo tiene que ser perfecto. Queridos, están muy equivocados. Si sigues haciendo esto una y otra vez, vas a seguir encontrando los mismos resultados. Sabes que es extremadamente corrupto el sistema que tenemos. En este punto, hay una burbuja educativa en los Estados Unidos. Tenemos billones de dólares de deuda estudiantil. Para la primera aproximación, esto se ha destinado a pagar un trillón de dólares. Valor de las mentiras sobre el valor de la educación que las personas han recibido. Y no es para nada obvio. Sin embargo, aunque lo que va a ser lo que va a reemplazar esto o cómo va a cambiar. Estoy algo escéptico de que será reemplazado por cualquier tipo de sistema unitario. Y tengo esta beca para jóvenes para comenzar empresas. Y sabes que no es mi reclamo. No es eso. Todo el mundo debería hacer esto. Creo que todo el mundo deba convertirse en emprendedor. Y creo que no hay una talla única para todos. Entonces, creo que el futuro será mucho más heterogéneo. Mucho más diverso en términos de lo que las personas hacen. Y lo que es realmente anómalo es el tipo de seguimiento unitario. Donde tienes que ir a una universidad de élite o vas a la cárcel. Somos nosotros. Tenemos un sistema de indulgencias. Eso cuesta cada vez más apoyar a esta clase de personas sacerdotal o profesoral. Se nos dice que la única forma de salvación es que debes obtener un diploma para ser salvado. Si no recibes un diploma, entonces irás al infierno. Y pienso y creo que el mensaje que tengo es, ¿eso es así? No lo creo. El objetivo de este vídeo no es ignorar el aprendizaje. Es mostrar que no necesitas un papel para demostrar lo útil que eres. Simplemente demuéstralo haciendo cosas increíbles. Para terminar, escucha estas frases poderosas. Si no construyes tu sueño, alguien más te contratará para que le ayudes a construir el suyo. Tony Gaskins. En la escuela, recibes lecciones y luego el examen. En la vida, recibes el examen y luego las lecciones. Orrin Woodward. En la universidad nos enseñan a reproducir el sistema y no multiplicar el dinero. Kiyosaki. Mike y yo aprendimos más en esas reuniones que en todos nuestros años de estudios, incluyendo la universidad. Si deseas ser profesional, ve a la universidad. Pero si deseas ser rico, desarrolla redes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.